Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. La Consejería de Fomento ha abierto este lunes el plazo de solicitudes del bono alquiler joven en Andalucía. Los jóvenes menores de 35 años pueden presentar sus solicitudes de manera telemática a través de la ventanilla electrónica de la Junta Andalucía. El pago de estas ayudas será de efecto retractivo desde el 1 de enero de 2022 y supondrán unas subvenciones de 250 euros mensuales durante un periodo máximo de dos años. El plazo de solicitud concluirá el 14 de febrero o cuando se alcancen las 14.000 solicitudes. La convocatoria va dirigida a jóvenes menores o igual de 35 años que ven en alquiler y con ingresos menores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples y de cuatro veces este si se trata de unidad familiar. Arrancamos, PTV Noticias. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido esta mañana una firma de un acuerdo con los rectores de las universidades de la ciudad junto con el Parque Científico Tecnológico de la Cartuja CSIC Andalucía y JRC para constituir formalmente la Mesa de la Ciencia de Sevilla. Y más asuntos en cuestión alcaldía porque el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha analizado este fin de semana con los vecinos del Parque Alcosa los grandes proyectos que tiene ahora mismo este barrio. En dicho encuentro se ha puesto sobre la mesa proyectos como la próxima licitación del ramal de Alcosa dentro del proyecto del tranvibus entre Sevilla Este y Santa Justa, la negociación con la Junta de Atalucía para la línea 2 del metro, la transformación que supondrá la recuperación y puesta en valor de la antigua algodonera como nuevo núcleo residencial y también de equipamientos y la rehabilitación de las viviendas del barrio, así como nuevas inversiones en mejoras del viario público. Todo ello para poner en marcha al barrio diferentes tipos de mejoras que continuarán en esta barriada. Y también el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes la nueva red de recarga de vehículos eléctricos. En total 350 posiciones distribuidas por toda la ciudad con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible con una inversión de 30 millones de euros. Antonio Muñoz ha presentado los nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en la ciudad. 250 posiciones para dos recargas simultáneas, lo que supone una capacidad de 700 puntos. En total una inversión privada de 30 millones de euros por parte de cuatro empresas adjudicatarias. Esta iniciativa municipal se adhiere a los objetivos marcados por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla y se enmarca en la estrategia de impulso a la movilidad eléctrica puesta en marcha en los últimos años. Esta cuenta con medidas fiscales, bonificación del 75% durante cuatro años al coche eléctrico y facilidades en el uso de carriles reservados. La red contará con presencia a la totalidad de los distritos y permitirá un fácil acceso al parque de vehículos de los barrios. Se establece como área prioritaria la Isla de la Cartuja, dado que a partir del 1 de enero de 2023 entrará en vigor su zona de bajas emisiones. La ejecución de la red por parte de estas cuatro empresas será progresiva por parte de los distintos operadores conforme se vayan habilitando las plazas para el estacionamiento y la conexión a la red. La vigencia de la concesión será por 10 años y cada operador fijará sus tarifas y su fórmula de comercialización. Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, la campaña de concienciación sobre esa enfermedad más importante del mundo, una oportunidad para visibilizar la diabetes y poner al tanto a la población de lo que supone este día. Abrimos ahora sucesos porque el dispositivo especial de control del ocio nocturno de la policía local se ha saldado este fin de semana con 60 denuncias por botellón, 6 denuncias por molestias, por ruidos a vecinos y dos establecimientos que dan lugar al desalojo de más de 700 personas. El primer precinto de un local se produjo en el Paseo Colón por exceso de aforo, ya que supera el doble de lo permitido en su licencia de actividad y se denunciaron por otros incumplimientos. El segundo precinto tuvo lugar en un establecimiento ubicado en Plaza Nueva por irregularidades en materia de seguridad y también se denunció por otros motivos de incumplimiento. Respecto al consumo de alcohol en la vía pública se han realizado un total de 42 intervenciones mientras que la unidad de la línea verde ha realizado 14 inspecciones de esta actividad con 12 actas de denuncias y una suspensión de actividad local. Y Emergencia Sevilla ha informado este lunes la rápida intervención de un equipo policial al detectar un vehículo fugado en un control activado en el barrio sevillano del Polígono Sur. En el suceso, la policía local ha detenido durante un control desplegado este fin de semana a un conductor de 37 años que contaba con seis detenciones anteriores y además iba en una forgoneta robada y con placas falsificadas. La Fundación del Sevilla Fútbol Club continúa trabajando en su labor solidaria para la sociedad. El pasado miércoles, en la previa del encuentro de la Real Sociedad, los niños de Andex de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer fueron los grandes protagonistas en una jornada inolvidable para ellos. Once pequeños niños y niñas de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía vivieron con máxima emoción los instantes previos al inicio del último encuentro liguero en casa en este 2022. Una vez finalizado el encuentro, los futbolistas del primer equipo compartieron momentos también con los niños que intercambiaron una serie de regalos para cerrar un día que a buen seguro desde dicha asociación siempre recordarán. Además, su presidenta, María Luisa Guardiola, recibió de manos del presidente del club, José Castro, una camiseta serigrafiada con planta cero Andex. El patrocinador social de la primera equipación sevillista presentó su candidatura con una nueva campaña para la construcción del proyecto Planta Cero, unidad de oncohematología para adolescentes bajo el lema Entre todos abriremos la puerta de la Planta Cero. ¿Qué más te gusta de antes? Pues que nos ayuda y también los voluntarios que van allí a entretenernos más cuando estamos allí aburridos. ¿Y cómo se puede colaborar con Mante? Como tenemos muchas ganas de la Planta Cero, se puede colaborar en la página web. Esta acción pudo realizarse gracias a Socios.com, patrocinador del Sevilla Fútbol Club, que tiene como objetivo permitir a los aficionados formar parte de las decisiones del club. Entre estas iniciativas se aprobó la de dar visibilidad a esta fundación y su causa en la camiseta. Además, la fundación del Sevilla Fútbol Club pretende ir mucho más allá, sensibilizando sobre el cáncer infantil a lo largo de la temporada, con el desarrollo de un plan de acciones de la mano de Ándex, que lleva trabajando más de 30 años con familias afectadas por esta enfermedad. Asimismo, la fundación Sevilla Fútbol Club, bajo el lema de la entidad Nunca te rindas, pone de manifiesto su compromiso social con estas organizaciones, cuyo fin será siempre generar un impacto positivo en la sociedad y sensibilizar a la ciudadanía. La mayor muestra de quesos de toda Europa ha llegado a Sevilla este fin de semana. El Centro Comercial de Torre Sevilla acogía hasta ese domingo Quesarte, el salón del queso artesano, con varias catas, mercados de productos y un sinfín de actividades para visitantes y profesionales. Las actividades del evento cuentan con una vertiente profesional para fomentar el queso en la cocina y en la restauración a través de las conferencias impartidas por los profesionales del sector. En esta categoría, los profesionales de la hostelería de Sevilla y los alumnos del grado superior en hostelería y turismo podrán adquirir los conocimientos necesarios para introducir productos lácteos en las cartas de sus restaurantes. Dar a conocer y tener la presencia de algo europeo en la ciudad de Sevilla. Dar a conocer el queso en su amplio sentido, esa es la idea. Bueno, tenemos los mejores quesos de Europa, tenemos campeones del mundo, hay varios campeones del mundo, hay nacionales, casi todos, hay una gran parte nacional, por supuesto, del norte de España, canarios, hay muchísimos quesos. También se incluyen actividades para el incremento del consumo de quesos y derivados lácteos y mejorar su valoración en la sociedad con diversas cartas a las cuales se podrán asistir a través de www.quesarte.com. Durante el salón también se hará entrega de los premios European Cheese Awards 2022, unos galardones en los que se premiará a los mejores quesos del salón en diversas categorías. Pues un queso Idiazabal, del mismo Idiazabal, de un pueblo pequeño que se llama Idiazabal, que le da nombre a la denominación de origen. Yo soy de allí, pastor, elaborador, que tenemos nuestro rebaño, nuestra leche, nuestro queso, entonces lo traigo de allí para enseñaros a vosotros, daros de probar y poder conquistar. Podemos ver quesos totalmente artesanos, quesos que no llevan ningún tipo de editivo, ningún tipo de cera ni pintura en corteza, totalmente naturales. Nosotros lo que tenemos en el queso es criar su propia corteza, nosotros lo que damos es aceite de oliva en la corteza, somos una empresa familiar chiquitita, elaboramos y transformamos leche en nuestras propias cabras. Asimismo, los asistentes podrán visitar, de forma paralela, un mercadillo de quesos y lácteos situados en Torre Sevilla, que contribuirán a dar visibilidad a los productos y acercará al público los conocimientos relacionados con el queso y la industria láctea. La Universidad de Sevilla ha comunicado que dos de sus proyectos actuales más ambiciosos se han visto paralizados por el encarecimiento de la construcción. Se trata de la escuela politécnica, cuyo aulario iba a inaugurarse el próximo curso en el Parque de la Cartuja y la licitación de sus obras por algo más de 8 millones de euros ha quedado desierta, aunque el rector ha confirmado en que en breve se lanzará una nueva licitación con los costes actualizados. Misma suerte ha corrido de la Escuela de Ingeniería Agrónomo en terrenos de la UPO y cuya empresa constructora podría detener las obras que se estaban realizando tras alertar de la subida exponencial de los precios y de los costes de las materias. Solo se continuará si se revisa de nuevo el importe económico, que en este caso supera los 10 millones de euros. El Ayuntamiento de Sevilla estudiará la posibilidad de buscar alguna vía desde el ámbito público para intentar conservar la repercusión cultural del cine Cervantes que por el momento no reabrirá a tenor de la decisión de Unión Cine-Ciudad. Así lo ha reconocido Juan Manuel Flores, concejal de Hábitat Urbano. Se trata de la sala de proyecciones más antigua de Sevilla y declarada como bien de interés cultural. Flores ha admitido que está sentido de desazón la causa de la desaparición de dicho cine, recordando que la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento cuentan con protestades de control sobre el inmueble en el plan arquitectónico. Aún así, el concejal socialista ha admitido que por el momento no hay nada concreto para los usos de este edificio. Y si hace unas semanas la Junta de Andalucía anunciaba un nuevo plan de protección y catalogación para el arte sacro, este viernes los artesanos de la Semana Santa han cargado contra el Gobierno autonómico. Lo acusan de llevarlos a una situación crítica y de no resolver la adjudicación de las subvenciones prometidas. El gremio del arte sacro ha emitido este viernes un duro comunicado hacia la Junta de Andalucía en el que critica su actitud y su falta de predisposición para resolver la adjudicación de las anunciadas subvenciones para la restauración y conservación de bienes muebles, así como para la realización de inventarios. Los adheridos a la Asociación Gremial del Arte Sacro lamentan la falta de respuesta y comunicación por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que es ahora quien asume estas competencias. Francisco Carrera Iglesias, presidente de la asociación, se ha mostrado agotado tras recibir numerosos intentos para resolver la situación, ya que los proyectos iniciados hace más de un año siguen estancados y las piezas de nuestro patrimonio histórico-artístico escogidas siguen a la espera de sus intervenciones, encontrándose en algunos casos en pésimo estado de conservación con el riesgo que ello puede suponer. Unos trabajos de importancia capital, ya que varias de las piezas que pueden ser restauradas procesionarán la próxima Semana Santa. La asociación exige una rápida actuación por parte de la Administración que, bajo su criterio, ha incumplido sistemáticamente los plazos establecidos y que no da respuesta alguna a esta iniciativa. El Sevilla resolvió ayer su eliminatoria Copera contra el Velarde con cierta solvencia, pero con un resultado más que corto teniendo en cuenta la diferencia de los dos equipos. 0-2 vencieron los de San Paolo y sin exhibir un gran juego, pero evitando eso sí, males mayores que agudizarán la mala situación que tiene el Sevilla. Primer contacto con la Copa del Rey, en un momento donde el Sevilla no se podía permitir ni un traspiés. Enfrente el Velarde, un equipo de sexta categoría amateur de Cantabria, los rojiblancos salieron metidos y consiguieron el gol de Nianzou. El francés remató de cabeza a un centro de Oliver Torres después de que el Sevilla hubiera tenido varias llegadas sin acierto. El tanto dio la tranquilidad y la relajación, tanto que bajaron la intensidad del juego. Pero lo más preocupante es que el poco acierto en los metros finales sigue siendo lo que más brilla en el Sevilla. Por eso el resultado fue tan corto y tuvo que esperar hasta el final para tener una tranquilidad absoluta. Nisco en dos ocasiones y en Nesiri podían poner más distancias en el marcador. Tampoco el rival tenía armas para inquietar más de lo que intentó y la eliminatoria no peligraba para los sevillistas. San Paolo introdujo cambios, el Sevilla lo siguió intentando, pero el segundo no llegaba. Fue ya al final del partido cuando Rafa Mir cazó un centro de Navas para poner un marcador algo más contundente que solo un tanto. Lo que sí dejó claro el encuentro es que el Sevilla sigue teniendo falta de pegada. De gol, por supuesto, pero de precisión en el último pase. También acudir al mercado de invierno es en Nervión algo cada vez más evidente. Y ayer fue el primer enfrentamiento del Real Betis en la gira que tendrá el equipo verde y blanco en Argentina y en Chile y la imagen no fue la que se esperaba del equipo de Peregrini. Bien es cierto que no había nada en juego pero se supone que esos enfrentamientos son para mantener el nivel y ayer el Betis no lo dio. Duro correctivo del River Plate que ganó 4-0 a los verdiblancos. Cuando se realiza una gira con tantos kilómetros de por medio y con el caché con el que ha asistido el Real Betis para exhibir imagen, resulta contradictorio que el primer encuentro sea tan malo como el que dio ayer el equipo de Peregrini. Un 4-0 que saca los colores a los verdiblancos que fueron meros espectadores en la fiesta de despedida del muñeco Gallardo, entrenador del conjunto argentino. No hay que flagelarse porque nada se ha perdido, pero sí que es una cuestión más de imagen que otra cosa y de preparación. No olvidemos que estos encuentros han sido diseñados para no perder el ritmo competitivo en un periodo largo en el que no habrá liga y con periodo vacacional también planificado. El Betis ni se acercó a ese equipo competitivo que demuestra ser blando en las áreas, sin fuerza en el centro del campo con solo arreones que no tuvieron consecuencia. La defensa falló más de lo permitido y ahí el resultado. Borja no aprovechó la que tuvo y en la siguiente los argentinos no perdonaron. Montoya fue el más desafortunado, primero despejando una pelota al medio para que Zuculín hiciera un golazo y posteriormente no defendiendo bien una acción ante el mismo protagonista y metiéndose el gol en propia meta. A partir del minuto 15 ya eran todo llegadas de River que iba con dos tantos de ventaja y sintiéndose cómodo y eso tuvo continuidad en la segunda donde volvieron a marcar. Los cambios no aportaron nada nuevo salvo la actitud de los canteranos con algún destello de calidad. Beltrán cerró el marcador con el cuarto para redondear la fiesta de los millonarios. Ahora le queda un encuentro de este triangular ante Colo Colo donde se espera que el juego sea otro. El pasado sábado tuvo lugar la 56 edición de la regata Sevilla-Betis y nuevamente el bote verde y blanco se alzó con la victoria. El Betis sigue coleccionando éxitos en el Guadalquivir y continúa su racha de triunfos desde 2011. Con estas llevan 12 victorias consecutivas en una regata que cada vez tiene más colorido y más importancia. La embarcación bética dominó la prueba prácticamente en toda su extensión. Durante parte del recorrido el Sevilla también apretó y dio muestras de querer darle la vuelta a la situación pero finalmente el Betis impuso su ley para vencer con holgura y alzarse con el triunfo. También la victoria fue para el Betis en la categoría femenina. Se trata de la quinta victoria bética seguida en la regata. El balance global es favorable a las verdes y blancas que suman 18 triunfos por los 15 de las sevillistas. Las de David y Fuentes dominaron la prueba en esta edición. Y vista ya la información deportiva damos paso a ver lo que nos depara la meteorología para la jornada de este lunes. Tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en las sierras a partir de la tarde. Sí serán más probables en el norte de la provincia. Hemos tenido brumas matinales y ha amanecido gran parte de la provincia con densas nieblas. Tenemos vientos variables flojos tendiendo a suroeste flojo. Con respecto a las temperaturas mínimas, no habrá cambios en el tercio norte, pero sí van en ascenso en el resto de la provincia. La temperatura más baja se da en Constantina con 9 grados de mínima. En Ecija, Lebrija y Sevilla rondarán los 13 grados de mínima. Y en Morón de la Frontera, 14. En cambio, las máximas están en descenso. Tendremos 22 grados en gran parte de la provincia, 18 en zonas como el Castillo de las Guardas y las más altas se darán en Lebrija con 24 grados. Y despedimos el informativo de hoy contándoles que el Teatro de la Más Franza ha acogido este fin de semana el cierre de la representación de la ópera Roberto de Vero del compositor Gaetano Donizetti, tercera de su trilogía de Reinas Tudor. Con esta obra, el teatro cierra el ciclo con el 225 aniversario del nacimiento de este escritor Bergamasco y es la primera vez que se representa esta obra en la ciudad de Sevilla bajo la dirección musical de Ibs Abel y la dirección escénica de Alessandro Talevi. Ha sido una ocasión única para disfrutar de uno de los grandes nombres de la historia de la ópera. Con su obra nos despedimos hoy y volvemos esta tarde con más actualidad a las 8 y media en PTV Noticias Segunda Edición. Pase muy buen día y muy buena tarde. ¡Suscríbete al canal!